Vamos contando, mucho, 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 mucho dinero En la calle ando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, todo puto mi mi camelo Vamos contando, mucho, 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 mucho dinero En la calle ando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, todo puto mi mi camelo Me compré una casa en PR y una mansión en RD Pasando todos los carteles, a mí nadie me reten Yo en mi cuarto Mercedes, cabrón yo soy invencible Nadie me mete la mano y mi carro todo convertible Tengo una esposa hermosa, todos los días la goza Ella se queda en la casa y cuando llego me rebota El culo, el cholo, la teta hecha A veces pienso que se aprovecha Pero no me importa, me vale mierda Porque tengo chica en todos los planetas Me sigo contando, mucho, 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 mucho dinero En la calle ando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, todo puto mi mi camelo Viviendo una vida espectacular, las mujeres me quieren en cualquier lugar B-G-U-S, Dios no te enteres Cabrón, ya lo sé, tú eres un hater Ese es tu problema, te aconsejo Resuelve tu dilema C-E-R-E-B-G-U-S Con un flow cabrón, flow de malas con y siempre con billetes de cien Las fotos me quieren, el dinero me mueve Y tu jeba la tengo, tirándome en el DM Sigo contando, mucho, 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 mucho dinero En la calle ando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, todo puto mi mi camelo Vamos contando, mucho, 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 mucho dinero En la calle ando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, todo puto mi mi camelo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video